... Nos llega una denuncia del barrio en la radial 26 Séptimo Anillo sobre un matrimonio y hemos evidenciado que habían por lo menos más de 30 personas ellos han visto que hemos hecho presencia y han empezado a oír por el techo y por la barra de los vecinos como ente hemos hecho el despeje de la misma fiesta y seguido de eso llegó el apoyo de la policía como es de costumbre los operativos son de manera rutinaria tenemos equipos las 24 horas entonces hay que aclarar aquí que nosotros estamos actuando como grupo de emergencia entonces nos pasan a nosotros las denuncias y lo que hacemos nosotros es actuar